¡Ay, amarilla, señores! En instantes les voy a repasar, tiro de esquina que va a hacer para el equipo de Nacional. 1, 2, 3, 4, 5 camisetas en el arco de la tribuna sur, buscan lo que puede ser, ¿por qué no? La apertura del score aquí en Paysandú le va a pegar finalmente. Santiago Ramírez puede ser Diego Zabala, finalmente le va a pegar Diego Zabala a la pelota. Vamos a ver, no habilita todavía Pablo Jiménez. Acá no hay bar Jiménez, no la demore más, por favor. 8 minutos de este segundo tiempo, jugamos en Paysandú. Le va a pegar a la pelota Zabala, va a mandar el centro Zabala, bien servido, golpe de cabeza, cruza la área, quedó suelta. ¡Ah, gol! ¡Gol! De Nacional, Juan Ignacio Ramírez vino al centro, colocado a la zona exterior del área chica, rebote mediante. En posición del color Ramírez, fue allí la pelota para que el ex hombre de Liverpool pudiera rematar en el vértice del área chica, segundo palo y en 8 minutos decretar la apertura del score en Paysandú. Gana el bolso Miramarcero, Nacional 1, Juan Ignacio Ramírez dice que pasa a ganar Nacional. Un centro que vino de Zabala bien ejecutado, pasó de todo. Y yo no sé si no se termina metiendo un zaguero de Miramar que mete la pierna para que se termine empujando en contra. Allí hay varios desvíos, hay una pirueta del Colo Ramírez, una chilena espectacular. Es un golazo del Colo Ramírez, entre eso y una pierna de un hombre de Miramar se termina impulsando la pelota, pero finalmente, por la gran pirueta del Colo Ramírez, después de una llegada de una asistencia poco ortodoxa, termina el gol de Nacional, un gol raro, pero que vale 1. Nacional pasa a ganar en Paysandú 1 a 0 ante Miramar. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI.